La jefe de la zona educativa del Táchira, Bersabe Gandica, indicó que las autoridades están en alerta luego de la detención de un adulto y dos menores de edad en la población fronteriza de Ureña, quienes presuntamente participaron en el reto sexual denominado la penitencia. Gandica precisó que lograron detener la situación luego de que un docente hiciera la denuncia. Inmediatamente el profesor se dirigió hacia el 6CPC, hicieron la respectiva denuncia. Cuando están en el 6CPC, los niños acusan que la pastilla se la vendió un ciudadano que está a una cuadra de la institución educativa, de las cuales tiene 30 años de edad y el señor ya está detenido en estos momentos. Se les hizo la autodetención al joven de 17 años y a un joven de 15 años, de las cuales le doy gracias a Dios porque la niña no está violada. El médico forense nos acaba de informar que solo fue tocada, no fue violada. La jefe de la zona educativa informó que están haciendo las diligencias en el 6CPC para determinar cuál será la decisión que deben tomar con los menores. Por otro lado, dijo que las pastillas que se les vendió a los estudiantes fueron adquiridas en Colombia. Pero también bien sabemos que ese medicamento que los niños ingirieron venían de la frontera. Es posible que el señor que les vendió lo trajo de una farmacia de Colombia para vendérselos allí en Ureña. Entonces, claro, yo le hago un llamado a todas las farmacias del Estado que por favor me colaboren, que no estemos vendiendo a menores de edad este tipo de productos, este tipo de químicos que los niños están ingiriendo. De todas maneras, nosotros nos vamos a dirigir a los tribunales, vamos a hacer un equipo con la alumna para iniciar los trámites que se deben de hacer en cada una de las instituciones para evitar y cuidar nuestros niños jóvenes y adolescentes. Hasta los momentos no se ha presentado un hecho similar en otra institución educativa del Estado. Para algunos docentes, este tipo de hechos se presentan porque en las instituciones educativas no existe departamento de orientación. Sin embargo, desde la zona educativa se ha dicho que se va a activar un plan de seguimiento y orientación a cada uno de los estudiantes tachirenses. Desde el Estado Táchira para Punto de Corte, Zulma López.